Ahora, en AM1220, la mañana de Ecomedios. En 60 Minutos, las noticias más destacadas del día, con Matías Urtac y el equipo periodístico de Ecomedios. La mañana de Ecomedios. Buen día, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una mañana más aquí a Ecomedios AM1220 para compartir la mañana de Ecomedios hasta las 10 en esta primera edición informativa con todos los títulos de la mañana, lo que hace al ámbito nacional, internacional, deportivo, medio ambiente. Tenemos para hoy también, vamos a ver si Guillermo Saldomando hoy nos trae alguna buena noticia positiva con respecto al clima y al medio ambiente. Por supuesto, todo lo que arrojó los partidos, los resultados de esta fecha, nueva fecha del torneo de la Liga de Fútbol Profesional. Estaremos hablando con Franco Di Perna, que también tendrá un apartado para hablar de Messi. También hay Messi que ha convertido dos goles ayer para el París. 9 y 10 de la mañana. Bueno, esto y muchos temas más tendremos para compartir hoy aquí en la mañana de Ecomedios. La gente que nos sigue a través de AM1220, a través de las redes sociales, de manera audiovisual, a través de Instagram, Facebook, Twitter. Estamos en TikTok y en nuestro canal de YouTube, donde nos ven en vivo y en directo desde varios puntos del país. Después vamos a estar mandando saluditos. Hay gente que está cumpliendo años hoy allí del otro lado y lo vamos a estar mandando desde aquí. Un fuerte abrazo en la mañana de Ecomedios. Nuestra línea de comunicación 4325.220, nuestro contestador 5254.2353, nuestra línea de WhatsApp 1130376895. Y nuestra página web, que también a través de la página nos pueden ver y escuchar en vivo, Ecomedios.com y todo el clima para saber el pronóstico en esta jornada de miércoles hermosa en Buenos Aires. También la podés tener con Ecomedios.com barra clima y tener allí toda la información, el pronóstico del tiempo extendido. De acá al fin de semana, eso seguro. Javier Martínez en la operación técnica, como cada mañana hoy, musicalizando con la puesta en el aire. Y vamos a estar también transitando junto a él la mañana en Ecomedios, aquí en AM1220. Ya hecha la presentación, como cada mañana, momento de comenzar con los títulos del día. A las 9 y 12 de la mañana comenzamos con uno de los títulos que hacíamos hincapié en el informativo hace algunos minutos a las 9 de la mañana. Va a ser un precio cuidado mucho más amplio y con más del doble de productos. Esto lo dijo Feletti con respecto a los productos de consumo masivo que desde este miércoles, o sea, desde hoy ya entra en vigencia esta resolución para que los valores de productos de consumo masivo vuelvan a lo estipulado para el primer día del mes y se mantienen hasta el 7 de enero. Los precios máximos de venta son para 1.432 productos de consumo masivo en todo el país. En un contacto con la prensa, el funcionario de comercio dijo que en el gobierno, mejor dicho, hay una vocación sostenida de seguir dialogando con las empresas y advirtió que el comunicado de prensa que emitió la COPAL no ayuda en las conversaciones que vienen llevando adelante. El Secretario de Comercio Interior aseguró este martes, en el día de ayer, que el nuevo programa de unos 1.400 productos que se publicarán hoy, que se publicaron, mejor dicho, en el boletín oficial temprano, será equivalente al vigente programa de precios cuidados, pero mucho más amplio, con más del doble de productos. Y esto se va a extender hasta el 7 de enero. Lo veníamos comentando en estos últimos días, algunos de los productos que integran esa lista, algunos quizás polémicos porque tiene que ver con bebidas alcohólicas, con ron, con champán, con cerveza, con vinos espumantes. Y ayer nos comentaban también que esto se debe a que el gobierno ya tiene previsto que tiene que mantener los precios por lo menos hasta pasadas las fiestas. Así que quizás por ahí venga la situación, ya teniendo en cuenta que podría haber una disparada de precios, entonces, ante la duda, prefieren hasta el 7 de enero extender este acuerdo con el sector de los alimentos, principalmente alimentos y productos de consumo masivo, porque también ingresan allí todo lo que hace a los productos de limpieza e higiene personal, como desodorantes, pastas dental y demás. También una polémica fue por una crema antiarrugas que había en la lista. Después vamos a chequear a ver si sigue vigente la misma. En su momento eran 1.245, después se habló de 1.600 productos. Y ahora, según lo publicado en el boletín oficial, son 1.432 estos productos de consumo masivo para todo el país hasta el 7 de enero. Otro de los títulos de la mañana a las 9 y 14, Macri no irá a declarar y presentará un escrito. La convocatoria e indagatoria al expresidente está prevista para esta mañana, pero la idea de él es hacer llegar antes a través de sus abogados o de forma telemática un escrito en el cual recusa al juez, cuestionará la investigación y además pedirá una nueva postergación con respecto al espionaje a los familiares de Lara San Juan. Más títulos en la mañana de Comedio, se abrió el debate del proyecto de alcohol cero al volante. La actual ley de tránsito, recordemos la 24.449, establece para cualquier tipo de vehículos una tolerancia de hasta 500 miligramos de alcohol por litro de sangre. Para motociclistas, ciclomotores, hasta 200 miligramos, que es 0,2. Y para transporte de pasajeros de menores y de carga, también es alcohol cero para ellos. Así que ya está el debate para que sea alcohol cero para todos. Sí, señor, sería muy bueno para el transporte también, para la salud vial, por llamarlo así. Con respecto a lo que ayer anunció el jefe de gobierno porteño en la ciudad de Buenos Aires, ya no es obligatorio el uso de barbijo al aire libre. En las escuelas se permitirá a los alumnos que se los quiten durante los recreos, pero deberán tenerlo colocado en el aula. Algo que ha generado también algunos cuestionamientos por el hecho de que hay muchos chicos que aún no han sido vacunados y pueden ser un nexo de contagiosidad para el resto de la familia. Así que está viéndose eso. Mientras tanto, lo que anunciaron ayer desde la ciudad de Buenos Aires es que hay barbijo libre. No es obligatorio el uso de barbijo al aire libre. Y en el aula, decíamos, los alumnos se lo pueden quitar durante los recreos. La utilización de tapabocas permanecerá vigente solamente en lugares cerrados y en los abiertos donde haya concentración de personas. 9.17 de la mañana, en un ratito ya estamos con Franco Di Berna. Me avisará Javi cuando lo tenemos en línea. Mientras tanto, seguimos con más noticias. En el ámbito internacional murieron 14 personas en un atentado contra un colectivo militar en Siria. Esto fue en Damasco, en la capital de ese país, que no había sido tan golpeada por la violencia de la guerra, especialmente desde que militares y milicias aliadas tomaran en el año 2018 el último bastión rebelde cerca de la capital. Más títulos. Y este tiene que ver con las criptomonedas. El Bitcoin rozó su máximo histórico tras el debut ayer en su primer día de cotización en Wall Street. Alcanzó ayer, martes, una cotización de 64.300 dólares. Apenas unos cientos de dólares por debajo de su máximo histórico alcanzado a mediados de abril último. Y seguramente un párrafo aparte tendrá para hablar de esto Mariana Leiva en nuestra segunda edición de la Mañana de Comedios cuando hablemos de los mercados y las finanzas. Pero ahora es momento de hablar de la redonda. Hablamos de fútbol y para eso presentamos a Franco Di Berna. Ahora, en la Mañana de Ecomedios, todo el fútbol con Franco Di Berna. Buen día, Franco. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días, Matías. Muy buenos días para vos, para todos los oyentes de la primera mañana. Aquí estamos. Hasta ahí estamos arrancando el día, con un día realmente hermoso. Estamos a mitad de semana, ya estamos a 20 de octubre. Y bueno, por supuesto que estamos transitando la décima séptima fecha del torneo de la primera división, o sea, de la Liga Profesional de Fútbol. Ya con resultados del día de ayer, que los vamos a pasar a repasar, porque Platense empató con Rosario Central 1 a 1. Unión de Santa Fe empató con Racing también 1 a 1. Patronato en un gran partido, realmente interesante. Empató con Defensa y Justicia 3 a 1. Y Vélez, Vélez que sigue en su carrera ascendente, le ganó a Central Córdoba, Santiago del Estero, allá en Santiago del Estero, dos tantos contra uno. Partidos para hoy, porque la fecha sigue hoy, hoy y mañana. Pero vamos con los partidos de hoy. Arsenal va a jugar con Gimnasia Grima de la Plata. San Lorenzo, en un muy buen partido, esperamos, ¿no? San Lorenzo va a recibir a Lanús. Los estudiantes de la Plata Atlético de Tucumán. Banfield va a recibir a Huracán. Y Boca, que va a hacer transmisión seguro de comedios, va a recibir a Godoy Cruz de la ciudad de Mendoza. Vamos a hacer una cosita. Nos vamos a meter ahora, antes de seguir con el tema de la primera división, yo me quiero meter en lo que fue la Champions League ayer. ¿Por qué? Bueno, al margen, yo primero antes de repasar todos los resultados de ayer, y después vamos a hablar de los partidos que se van a jugar hoy. Quiero hablar principalmente de lo que fue el partido del Paris Saint-Germain con el Leipzig de Alemania. El partido terminó tres tantos contra dos, pero fue muy cambiante, porque arrancó ganando el Paris Saint-Germain con un golazo de Mbappé, y después terminó, estaba perdiendo dos a uno, y ahí tuvo que venir la reacción del equipo francés, el equipo de Pochettino, el equipo, podemos decir, de Messi también, de Messi y Mbappé. ¿Por qué digo de estos dos? Porque Di María estaba suspendido, no jugó, porque Neymar estaba lesionado, no jugó, porque Leandro Paredes estaba también golpeado y no jugó, pero de todas maneras, lo que le sobran al Paris Saint-Germain son jugadores. Con dos goles de Messi, el empate dos a dos, en una gran jugada, en realidad todos los goles fueron jugadas en combinación con Mbappé, porque el primer gol fue un pase de Messi para Mbappé, el segundo gol fue un pase de Mbappé a Messi, para el dos a dos, y después el tercer gol que le hacen, el penal a Mbappé, que Mbappé lo marca, lo señala a Messi, dice, lo pateás vos, y Messi se mandó una genialidad, esa de pinchar la pelota, eso que hacía el loco Abreu, lo que hacía la gata Fernández también, cuando estaban estudiantes de La Plata, eso de ir corriendo, mirar al arquero, y cuando ya el arquero está volcado, simplemente le pegan a la pelota para que haga un globito y pase por arriba y entre tranquilo, bueno. Sí, sí, yo he definido varias veces así, pero bueno, no quiero alardear de mi capacidad. Sí, yo a veces sí, cuando le pego mal... ¿Nunca se la pinchaste al arquero, Franco? Sí, pero no con el pie, con un destornillador a veces. Con un cuchillo se la pinchaste. Con un cuchillo, claro. Bueno, doblete de la pulga entonces. Exacto. Y a mí lo que me llamó la atención, o me gustó, podemos decir así, porque en realidad el tema pasó por ahí, fue el abrazo, el abrazo en el tercer gol, porque fueron todos a abrazarlo, y realmente me dio la sensación, o sea, lo sentí yo en mí, como los jugadores del París, hasta los más importantes, como justamente Mbappé, empiezan a tener una sociabilidad especial con Lionel Messi, porque Lionel Messi es un tipo sencillo, un tipo simple, no está ni agrandado ni nada por el estilo, es uno más, y bueno, me parece que ya los compañeros empezaron a notarlo. Después hubo un penal más para el equipo del Paris Saint-Germain, que lo pateó Mbappé y mató a un plateísta. Sí, ¿sabes? La tiró por arriba fuerte, no sé. Al estacionamiento. Sí, 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 sí. Yo creo que lo tiró al Río, al Cera, así que no se hagan problema, pero ya el partido estaba 3-2 y estaba para terminar. Los resultados de la Champions League ayer, de la fecha. El Sporting de Lisboa le ganó de visitante al Besiktas 4-1, el Manchester City, que sigue goleando, que es el puntero en el grupo de justamente donde está el Paris Saint-Germain, le ganó 5-1 al Brujas, el Ajax de Holanda le ganó 4-0 al Borussia Dortmund, el Atlético de Madrid, que iba perdiendo 2-0, después empató 2-2 con dos goles de Griezmann, con Griezmann, mejor dicho, para mencionarlo bien, después lo expulsaron a Griezmann y el Atlético terminó perdiendo 3-2 con el Liverpool. El Porto le ganó 1-0 al Milan, el Inter le ganó 3-1 al Sheriff, el Sheriff, que es el equipo de Moldavia, el, bueno, como dijimos, el Paris Saint-Germain ganó 3-2 al Leipzig y el Shakhtar de Ucrania le perdió 5-0 con el Real Madrid, el Real Madrid también se está convirtiendo nuevamente en una máquina. En la Europa League, el Celtic de Escocia le ganó 2-0 al Ferenc Barossi de Hungría, esos son los partidos que correspondieron al día de ayer y ahora rápidamente podemos hacer la mención de los partidos que se van a jugar hoy de la Champions League porque hoy juega el Barcelona, va a jugar con el Dinamo de Kiev, de Ucrania, el Salzburgo de Polonia va a jugar con el Wolfsburgo, el Benfica con el Bayern Múnich, el Chelsea va a jugar con el Malmo de Suecia, el Lyft de Francia con el Sevilla de España, el Manchester United, ya sabemos de Inglaterra con el Atalanta de Italia, el John Boyd de Suiza con el Villarreal y por último, el Zenit de Rusia con la Juventus en cuanto a la Champions League. Y en cuanto a la Europa League, señores, el Spartak de Moscú, también de Rusia, va a recibir al Lake City, esto por la Copa Europa o por la Europa League. Ahí se lo anotó todo Javi Martínez para no perderse en ninguno de los partidos. Y cuando quiere, le mando los dibujitos de las banderitas, porque como todo esto, uno también se hace un machetito, porque si no, como te digo, que tal equipo es de Moldavia, si la bandera la viste una vez sola, o el Alaska Tef de Armenia, bueno, yo me tengo que hacer los machetitos para no... ¿sabés por qué? Porque siempre hay oyentes, esto no te olvides nunca, porque a mí me pasa diariamente, siempre hay oyentes que saben un poco más que vos. Seguro. Y si vos pifías, ahí llega el mensaje. Te castiga. Y a mí no me molesta, no, 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 no me molesta, porque yo salgo rápido, y le digo, ah, esto demuestra que están atentos. Siempre digo la misma salida. Pero por supuesto, por supuesto. Hay que entenderlo bien anotado. Bueno, te digo lo último. Vos que sabés tanto antes de seguir con la formación, ¿quién debutaba un día como hoy, hace 45 años en el fútbol argentino? El más grande. Mirá, Maradona. Diego Armando Maradona. Diego Maradona. Ante Talleres con la camiseta de Argentinos Juniors en el año 1976. Sí, señor, sí, señor. Y te digo, yo lo vi jugar a Maradona en sus primeros movimientos en un partido que lo fui a ver a La Plata contra Estudiantes de La Plata que Argentinos Juniors le ganó 1 a 0 y el gol lo hizo Maradona. Y lo hizo justo debajo del arco donde estaba yo mirando el partido. Porque yo ya me escapaba solo, me iba a cualquier lado de los partidos. Fui a ver muchos partidos de Argentinos Juniors, del Argentinos Juniors de Borgui, el Argentinos Juniors de los principales, del Pepe Castro. A mí siempre me gustó ir a la cancha a ver fútbol al margen de tener una simpatía por un equipo. Siempre dije, quiero ir a ver este partido porque ahí se va a ver buen fútbol. Lo hice de pibe realmente y eso me gustó siempre. Bueno, viste que ayer avisábamos de que Gago estaba dando vuelta y que a mí me habían hablado de Racing. ¿Qué pasó? Que ya lo tenían ahí. Bueno, ya Gago hoy asume la dirección técnica del Racing Club no con menos dificultades. El único que lo erigió fue Blanco, el presidente. Te digo más, al Mago Capria lo dejaron haciendo señas en la ruta, haciendo dedos porque ni se enteró que lo iban a contratar. Así que vamos a ver porque muchas de las... Así me informaban también la gente de Racing, gente amiga que tengo dentro de Racing. No estaba muy conforme el Mago Capria en Racing, ¿no? No, ni el Mago Capria ni el resto de la comisión directiva. O sea, solamente el presidente parece que fue como quien dice una designación a dedo y que se juega por Gago por el tipo de juego que Gago por lo menos en algunos momentos quiso desarrollar en Aldo Sibis. Que a veces los juegos que vos querés desarrollar se adaptan o no a los jugadores que tenés. Si vos tenés jugadores que se yo, pica piedra sin ofender a nadie que son para otro tipo de esquema. Exacto, no podés salir jugando al Manchester City, a los Manchester City y eso es cierto. Vamos a ver si logra, si logra Gago hacer jugar a Racing como él quiere y como pretende también la gente de Racing porque vamos a ser sinceros, Racing ayer empató uno a uno casi de chiripa en Santa Fe frente a Unión de Santa Fe en un partido donde a lo último tal vez lo podía haber ganado pero te aseguro que antes del empate de Racing Unión por lo menos podía haber hecho cuatro goles. Ah, lo último, lo último, bueno, ayer hubo asamblea extraordinaria en Independiente. Uy, ¿qué pasó? Bueno, para empezar al final se retrocedió la fecha de las elecciones en Independiente van a ser el 19 de diciembre no el 26 como pretendía la comisión directiva. No podían por estatuto. No, por estatuto no podían, se vino para atrás aparte ya había una presentación ante las autoridades electorales así que se tuvieron que venir para atrás. hubo unos pequeños escarceos en la entrada pero no con la gente de la actual comisión sino hubo un pequeño problema entre algunos integrantes de la misma lista roja que ya hace unos meses que vienen partidos que vienen divididos en una palabra en una palabra que no se están conversando como se tienen que conversar una cuestión totalmente interna al margen de eso no pasó nada no pasó nada la memoria y balance y el presupuesto se aprobó no importa que se deban 4 mil millones de pesos el pasivo fue de 4 mil millones de pesos igual se aprobó porque la comisión actual es mayoría y todo el mundo levantó una mano levantaron las dos así que igual hay un dicho viejo que dice paga Dios bueno vamos a ver quien gana las elecciones a fin de año y quien se va a hacer cargo como dirían en el barrio quien se hace cargo del muerto veremos 9 y media de la mañana Franco muchísimas gracias como siempre por el informe deportivo abrazo para todos nos encontramos mañana fuerte abrazo Franco Di Pernas nos trajo como cada mañana todas las noticias del fútbol aquí a la mañana de Ecomedios no te muevas de ahí porque ya volvemos con más información Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca millones de ladrillos se transforman en viviendas toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas miles de cañerías se transforman en agua potable cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos renace la provincia con obras que transforman gobierno de la provincia de Buenos Aires no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia 201 obras viales 12.316 kilómetros de autopistas rutas y accesos más de 2.000 obras en marcha en todo el país obras que nos acercan obras para construir un país más justo conoce más en argentina.gov.ar barra mapa inversiones reconstrucción argentina ministerio de obras públicas argentina presidencia espacio cedido por la dirección nacional electoral movilizadas conquistamos la legalización del aborto ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste con la fuerza de la marea verde vamos por todos nuestros reclamos en buenos aires nicolás del caño romina del plas giordano y bodar diputados frente de izquierda unidad lista 504 espacio cedido por la dirección nacional electoral tranquilidad de saber que lo que aportaste toda tu vida se convierte en una jubilación que valga la pena vivir con tranquilidad Randazzo va con vos lista 508 frente vamos con vos candidatos a diputados nacionales por la provincia de buenos aires florencio Randazzo carolina castro espacio cedido por la dirección nacional electoral si a la casa propia si a fabricar acá si a vivir tu identidad como se te cante si a pagar menos supuesto las ganancias si a la educación pública si a bajar la inflación y a recuperar el trabajo si a volver a la cancha si a sentirme más segura obvio que si claro que si sabes que si si re victoria tolosapaz Daniel Goyán candidatos a diputados nacionales por la provincia de buenos aires frente de todos lista 507 informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live la mañana de ecomedios la mañana de ecomedios de eficiente No surprise We're living on the edge Living on the edge Living on the edge Living on the edge There's something wrong with the world today The light bulb's getting dim There's meltdown in the sky If you can judge a wise man By the color of his skin And Mr. You're a better man than I Living on the edge You can't help yourself so far Living on the edge You can't help yourself so far Living on the edge You can't help yourself so far Living on the edge Tell me what you think about your situation Complication, aggravation It's getting to you If cheeky little tells you that the sky is falling Even if it wasn't, would you still come crawling back again? I bet you would, my friend I bet you would, my friend Tell me what you think about your situation Again and again and again and again and again If it wasn't, would you still come crawling back again? I bet you would, my friend Again and again and again and again and again There's something right with the world today And everybody knows it's wrong But we could tell them no Or we could let it go But I would rather be hanging on But I would rather be hanging on living on the edge 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 Con Aeros 1000 en la mañana de Ecomedios AM 1220 1220 y para la gente que nos sigue a través de las distintas plataformas digitales de manera audiovisual, por ejemplo ahora tenemos la 9 de julio, el obelisco y el cielo despejado de Buenos Aires con un obelisco iluminado ya en un 100% por la luz del sol que también llega a la 9 de julio, donde se ve tránsito bastante cargado a esta hora de la mañana, 9.38 en todo el país, 19 grados la temperatura en Buenos Aires y te cuento ya cómo está el tránsito en la ciudad de Buenos Aires, los principales accesos, atención porque en Puente Pueyrredón ya está la prefectura naval porque está el movimiento independiente de jubilados y desocupados, esta agrupación piquetera que lidera Raúl Castells intentando cortar el Puente Pueyrredón a esta hora de la mañana. Por otra parte también te cuento que el tren Belgrano Norte está con demoras por algunos problemas técnicos, la niña roca Ramal Alejandro Korn está con servicio reducido hasta Gleu, condicional hasta Korn y Ramal Korn Chascomús está interrumpido por un accidente en Alejandro Korn. Vamos con más información, hay demoras en el enlace de Camino de Buenaire con Panamericana por gran caudal de tránsito, Panamericana desde los ramales de Ruta 8 y Ruta 9, muy congestionada, lenta, lenta la circulación hacia la altura de Camino del Buenaire, el choque en Ezeiza Canuelas entre Fer y La Horqueta, mano a la Ciudad de Buenos Aires, lo que presenta también algunas demoras, mucha paciencia y algún, bueno decíamos, alguno de los datos en la Ciudad de Buenos Aires ya no es obligatorio el uso de barbijo, pero sí debes hacerlo en el transporte público porque es un lugar cerrado. Vamos a decir que con respecto a los subtes, premetro y el resto de las líneas de trenes, por ahora están funcionando con sus cronogramas habituales. Con respecto al clima en Buenos Aires, ahora allí vemos el cielo despejado. En Buenos Aires con una temperatura de 19 grados, la humedad 74%, la presión 1017,6 hectopascales, el viento que sopla del norte a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Para hoy se espera que la máxima trepe hasta los 26 grados. Para mañana jueves, mínima 16, máxima 27 grados también, calorcito para mañana jueves, con cielo algo nublado. El viernes cómo va a estar, 17 grados de mínima y 23 de máxima, con tormentas aisladas a partir de la tarde. Es lo que se espera de aquí al viernes en materia climática en la ciudad de Buenos Aires y en toda la zona metropolitana. 9.41 de la mañana, ya estamos listos para hablar con nuestro compañero Guillermo Saldo Mando. Lo presentamos. Ecología, medio ambiente y sustentabilidad. Las noticias que nos ayudan a tomar conciencia y cuidar nuestro planeta. La mañana de Ecomedios Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. Ahí me asustaste con lo de tormentas aisladas. Algunas tormentas aisladas, sí, para el viernes. Ah, bueno. No sé, la debo la del fin de semana, pero por lo menos te puedo anticipar que no va a llover, ni sábado ni domingo. Bien, bien, bien. Buena noticia. Mirá, lo que no sé si es tan buena noticia es lo que traía hoy. Oye, un estudio que dice que el 10% de las empresas solamente tratan de manera adecuada los residuos industriales. Esto surge de un estudio realmente de universidades. Tanto la Universidad Nacional de Rosario como la UBA, la Universidad de Buenos Aires, estuvieron trabajando. ¿El informe es a nivel nacional? Mirá, sí. Específicamente tienen como una muestra que han tomado. Pero de los 32 millones de toneladas anuales de residuos que se registran, residuos industriales me refiero, solo se tratan 3.2, o sea, exactamente el 10%. El estudio fue realizado por un lado, por la Dirección de Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Observatorio de la Universidad Nacional de Rosario. Es bueno que justamente las academias, las universidades, trabajen en conjunto, en investigación, se basó justamente en el ámbito nacional. Esto es bien fresquito porque es de 2021 y solo el 10% de las empresas tratan de manera adecuada los residuos industriales. Esto es complicado porque en el año 2020 se hablaba de un 21%. Yo no sé si tiene que ver justamente la cuestión de la poca actividad económica que hubo, de la paralización a partir de la pandemia, donde seguramente había menos residuos industriales, sobre todo los peligrosos. Estamos hablando de actividades que generan residuos que necesitan sin duda tratamiento porque trabajan con metales pesados, con algún tipo de residuos que puede afectar las capas de la tierra, ir al subsuelo, complicar realmente la vida de las personas. Estamos hablando, por ejemplo, en la Argentina existen 121 plantas de tratamiento de residuos, 121. Y allí se tratan justamente todos estos 32 millones de, en teoría, de toneladas, pero solo el 10% va allí. ¿Pero estamos hablando siempre de residuos industriales, Guillermo? Siempre, siempre. Tiene que ver con industrias manufactureras, petroleras, mineras. Claro, y ahora yo pienso porque hay políticas en este sentido para incentivar a las empresas al tratamiento de estos residuos. ¿Habría que ver si se compara con años anteriores o posteriormente, a ver el año que viene, en comparación a ver si se va como desacelerando, ¿no? Exactamente. La única comparación que tenemos es casi ficticia porque es de 2020, que habla del 21%. Igual es muy poco, ¿no? Me parece que hay que aumentar, ¿no? Sin duda porque esto genera peligros para la salud, hay patógenos que han crecido, o sea, me parece que por ese lado hay expresiones de la Cámara Argentina de tratadores y transportistas de residuos industriales, Catriel se llama en la organización, dicen que creen que es necesaria una mayor fiscalización integral y estratégica. Sin duda, necesitamos una logística de control, pero es muy difícil también si tomamos en cuenta el país en general, ¿no? Creo que tiene que ver con una toma de conciencia también y controles además descentralizados, porque si no es imposible. Es importante lo que decís con respecto a los controles, porque hay políticas aplicadas, por ejemplo, a los parques industriales para que apliquen políticas de sustentabilidad y obtener algunos beneficios fiscales, por ejemplo. Exacto, exacto, exacto. Y digamos, allí en los parques industriales tendría que haber mucho más control, porque es mucho más fácil, porque está todo acotado, están las empresas allí y no hay que generar tanto despliegue de logística. Pero bueno, es uno de los temas a trabajar. Realmente me impactó este estudio, por eso quería compartirlo, porque estamos hablando de, no sé, por ejemplo, desechos industriales que tienen que ver con curtiembres, con petroleras, con mineras. Y hablando de mineras, hay otro alerta que quería traer aquí a colación, porque seguramente si yo le digo la Barrick Gold, a ustedes les suena algo nefasto, ¿no? Que tiene que ver con aquello de Cachal y la contaminación en su momento, donde se decía si se iba del país, se la clausuraba, si se limitaba algún proyecto. Bueno, en verdad nada de eso sucedió, porque la Barrick Gold está trabajando para extender la explotación de veladero y ratifica ya una inversión de 140 millones de dólares. Esto en boca del presidente y director ejecutivo de la minera canadiense, Mark Bristow, que dijo que ya está en marcha un nuevo plan de producción para los próximos 10 años. Y esto tiene el aval también de la provincia de San Juan. Recordemos que los recursos naturales son de las provincias. Más allá de las disposiciones nacionales, las provincias tienen la autonomía para manejar muchas veces estos recursos, y más allá de alguna declaración que suene bonita del ministro del Medio Ambiente, hay una oposición muy fuerte en este caso de San Juan en su política minera. Esto significa que no haya que controlar la situación, pero aparentemente esto continúa. ¿Y los controles también son provinciales, Guillermo, o Nación se puede...? No, digamos, bueno, justamente es esa situación difusa, porque hay controles provinciales, organismos provinciales, pero también hay jurisdicción federal de controles, y esto muchas veces termina en la justicia, muchas veces terminan en conflictos en la Corte Suprema, por ejemplo, cuando hay conflictos de intereses al respecto. Y en este caso... Cuando hablamos de medio ambiente creo que debería ser algo superior, ¿no? Exactamente, exactamente. No, lo hay, hay legislación nacional, lo que sucede es que es una república y es un país federal, y la constitución reformada en 1994 establece justamente que todo lo que está debajo del suelo, todos los recursos naturales son de las provincias, algo que se debatió en su momento. Sí, eso es una reforma en el año 94, fue el que se hizo, ¿no? Exactamente, en Paraná y Santa Fe, Santa Fe y Paraná, fue la reforma de la constitución y están vigentes todos estos derechos, pero también allí se establece que tenemos derecho a un medio ambiente sano y un montón de cuestiones que hacen a los nuevos derechos que no estaban incluidos en la de 1853 barra 60, lógicamente, porque era antigua, entonces hay derechos que tienen acceso a la información pública y, bueno, los derechos ambientales que no se contemplaban en el siglo XIX, ¿no? Así que, bueno, eso se actualizó. Ahora, lo que pasa es que hay declaraciones en Toronto que hablan de Veladero va a priorizar el empleo, la capacitación de nacionales para la producción, dice que la fuerza laboral va a ser del 99% de argentinos y el 90% de sanjuaninos, o sea que, de alguna manera, siempre la cuestión de la inversión, el dinero y los puestos de trabajo son la variable para tener cierta licencia social y sobre todo porque hay un proyecto con Chile que está en marcha, que es conectar Veladero con la red eléctrica nacional de Chile, o sea que allí no habría un tema de jurisdicción de países, sino que Veladero, de alguna manera, en el proyecto Pascual Lama, que es un proyecto de mucha envergadura, atravesaría la cordillera de los Andes, ¿no? O sea que el proyecto va de un lado chileno y del lado argentino para continuar con este proyecto de gran envergadura minería a cielo abierto y omega minería de oro, ¿no? Claro. Así que sin duda es preocupante teniendo en cuenta los antecedentes de la barricol, que todo lo que es controles y cuestiones de cuidado de impacto ambiental no ha sido precisamente cuidadosa, y no solo en la Argentina, tiene experiencias en otros continentes, y al mismo tiempo estamos en una zona periglaciar, ustedes saben que existe la ley de glaciares, y entonces estamos muy cercanos a situaciones complejas desde el punto de vista ambiental. Veremos cómo se resuelve. ¿En la Argentina podremos tropezar dos veces con la misma piedra? ¿Eh? ¿Eh? ¿Hasta tres o cuatro también? Yo te diría, depende de los ejemplos, por ejemplo, si uno piensa en default económico, financiero, deuda externa o inflación, yo creo que hemos tropezado varias veces. Así que no me extraña que con este tema volvamos a la carga. Más allá de que uno reclame... Los organismos de control. Reclamar control y por otro lado, de alguna manera tenemos experiencias que han sido muy negativas en el pasado. Y es preocupante también que es un proyecto de una envergadura impresionante, porque esto involucra del lado chileno y del lado argentino. Y estamos en una zona, como decía, de periglaciar, zonas muy sensibles desde el punto de vista del ecosistema ambiental. Habría que ver entonces cuál es el beneficio y hacer un poco una evaluación. Obviamente que hay una inversión importante en materia económica que San Juan la va a defender a rajatabla. Y de empleo, de trabajo para los sanjuaninos. Exactamente. Entonces, por ese lado, no hay con qué darle en el sentido de que van a expresar justamente eso. Exactamente. Por eso hay que decidir de qué se vive. Además, teniendo en cuenta que San Juan también es una provincia turística y también es una provincia que tiene producción de economías regionales muy interesantes. No solo vino. No solo vino. Y entonces, bueno, debe decidir la provincia de qué quiere vivir. Ese es un plan estratégico que debe resolver. Y cómo quiere vivir. Exactamente. Así que, bueno, es para tener el control. Doy esta información porque ha salido hace muy poco tiempo y es un comunicado de la Barricog, específicamente. O sea, está para quedarse 10 años y va a ampliar el proyecto de veladero. Muy bien. Guillermo, un abrazo grande, que termine bien el día. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Abrazo grande. 9.53 de la mañana estábamos con Guillermo Saldomando hablando un poco de medio ambiente, ecología y sustentabilidad. Ya venimos. Gracias. La mañana estábamos con Guillermo Saldomando 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 Música Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios, Música